Desde el atril, aprovechando el Día de las Personas con Discapacidad, el alcalde Emilio Osef tuvo que defenderse una vez más por haber remodelado su despacho. Nadie entiende sus prioridades. Esta misma semana ante los vecinos hablaba de ayudar a las familias en el pago de los recibos de la luz, pero su propuesta era la de una oficina para asesorar sobre el ahorro. Sin embargo, a la hora de ayudar de forma directa y real, el equipo de gobierno municipal dice no. El Pleno aprobó la creación de un fondo de emergencia que estaría dotado con 200.000 euros precisamente para eso, para hacer frente al pago de suministros básicos. Desde entonces, no ha habido ni una sola reunión con los grupos municipales para plantear, al menos de cara al año que viene, las medidas que podrían implantar. El mismo día que se aprobaba esto, el precio de la luz se multiplicaba por 5 respecto a 2020. Pero claro, hablamos de una realidad ajena para un alcalde que ya tiene sus propias propias placas solares. Mientras Cáritas o Cruz Roja nos hablan de situaciones de extrema vulnerabilidad, este alcalde se alinea con sus superiores y mira por sus propios intereses y no por los de la ciudad. García Page ha ratificado el nuevo canon del agua para los manchegos, que subirá el precio del recibo de agua un 25% y recuerden que el precio del agua en Albacete se situaba ya entre los más caros del país. Esta es la gestión municipal de un político al que no le importa dar la cara ante los vecinos porque de lo que promete ni la mitad llega a buen puerto.